MUNDODESCONOCIDO.ES MUNDODESCONOCIDO.ES Oiga, esto más que un cráter parece una meseta rodeada por un cañón. ¿No lo ve? Mírelo. Parece una meseta rodeada por un cañón. Eso es lo que yo veo. Más que un cráter. Eso es lo que me parece a mí estar viendo ahí. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree que es eso? ¿No es? Es un cráter. Pero este de aquí, el cráter Isaac Asimov, no es muy cráter, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarnos esas apreciaciones y centrémonos en concretamente en el extraño monolito. Curiosamente, si nos vamos a las imágenes efectuadas por la MRO, la Mar Recognized Orbiter, que sigue orbitando alrededor de Marte y tiene una supercámara llamada HiRISE. Ya sabéis, un satélite espía reconvertido con un telescopio que apunta hacia Marte. Pues es lo que hay. Supongo que de la serie de satélites espía Vortex. Pero bueno, independientemente de esto, fijaos la cantidad de fotografías que le han efectuado a este cráter. Miradlo. ¿Qué interés tiene NASA en ese cráter? Pues si nos vamos para atrás, vemos que en otros sitios, bueno, pues sí, tiran fotografías. Pero aquí, desde luego, lo han dado todo. Pero vamos a centrarnos en ese monolito. El monolito está situado en una de estas dos imágenes. Si nosotros ponemos encima de ella, veréis que aparece una que pone un nombre y otra que pone otro. Bueno, pues clicáis sobre esta y entonces os vais aquí, donde pone Observation Information Page. Y en la página de información entramos a donde se encuentran las imágenes en altísima resolución. De hecho, está tan alta resolución que mirad que el peso de esas imágenes o de esa imagen en blanco y negro es de 527 MB. Aquí hay un dato muy interesante. Si os dais cuenta, pone 25,3 cm por píxel. Es una buena resolución. Cada píxel es esto, más o menos, de lo que sale en Marte. Y ahora os voy a explicar por qué es importante para poder tomar las correctas mediciones de ese inmenso monolito que os vamos a mostrar. Si entramos concretamente, por ejemplo, en este punto, donde pone RGB Color, veremos que la imagen sale pequeña, con muy poca resolución. Si lo queréis ver bien, tenéis que entrar concretamente a este otro punto, donde pone en blanco y negro Map Projected o, bien, si lo queréis ver en color, No Map en estos dos. Evidentemente, necesitáis un ordenador con capacidad para leer ficheros JPEG 2000. Pero vamos a centrarnos en la imagen y analizarla de manera correcta. Entremos en ella. Bien. Esta es la imagen en color. En ella veréis que los colores han cambiado un poco porque los he convertido al color natural. No ese rojo que NASA nos suele mostrar habitualmente. Bien. Y si nos acercamos concretamente a un punto situado exactamente aquí, mirad lo que se puede ver. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? ¿Qué es eso? Vamos a acercarnos. ¿Lo veis? Un monolito. De hecho, he hecho una pequeña modificación para que lo veáis con más nitidez. Ahí lo podéis ver. ¿Lo veis claramente? Un gran tamaño. Inmenso tamaño este monolito. Además, se puede ver como claramente sus formas angulares rompen con la propia geología del terreno. Nada tiene que ver. Y sin embargo, ahí está. Este monolito gigante. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Os acordáis que ponía 25 centímetros por cada píxel? Pues después de hacer las mediciones, nos dan las siguientes gotas. Tiene ni más ni menos este monolito que 100 metros de alto por 33 metros de ancho. Es verdad que no podemos adivinar el grosor. Es cierto. No lo podemos adivinar. Y desde luego la perspectiva que se nos entrega no es muy buena. Si nosotros giramos la imagen, es posible que incluso podamos entender mejor el contexto de la misma. Vamos a hacerlo. Ah, sí. Quizás el monolito os parezca ahora más monolito. Vamos a quitar estas cotas que hemos efectuado. Y vamos a mostraros alguna cosita interesante. Bien. Observad porque aquí hay más de fondo. Si nosotros miramos detenidamente, vemos como esta parte de aquí es como que fuera la base sobre la que se sustentaba este monolito caído. Como si hubiese estado, digamos que esta zona de aquí, unida en vertical a este punto. Luego las arenas del desierto, poco a poco, se van comiendo el monolito. Las arenas del desierto que van avanzando lentamente y de manera inexorable lo están tapando. Quizás en algún momento el monolito deje de existir. No podemos apreciar con concreción el grosor de él mismo. Aunque he preparado una animación para la que lo veáis. Mirad. En esta animación se puede ver el monolito desde lo que nosotros más o menos pensamos que sería o estaría en pie. Más o menos con las dimensiones que tiene la imagen. Y también nosotros hemos imaginado que el monolito se veía sin esa rotura o desgaste por el tiempo de la roca. ¿Cómo sería el monolito si le colocamos un revestimiento similar al de Odisea 2001? Ya que hemos decidido echar la imaginación y hemos pensado que quizás en origen fuese así. Y además mirad esto otro. Si nosotros nos vamos a este punto, vamos a quitar tanto esta transparencia que hemos colocado como por supuesto esta de aquí. Si nosotros nos vamos aquí, a ver, vamos a borrar esto. Aquí da la sensación, y yo os lo muestro, como que en esta parte hubiese también algo con un cierto grado de simetría enterrado. Mirad, ¿lo veis? Algo con un cierto grado de simetría enterrado. ¿Lo podéis ver? Lo voy a poner así. Mirad. ¿Lo veis? ¿Hay algo ahí? ¿Otro monolito, quizás? ¿O formaba parte del mismo monolito? Que está enterrado a más profundidad. ¿Quién sabe? Quiero llevaros a otro sitio. Si volvemos al Google Earth, que lo vamos a hacer ahora mismo, vamos a retornar a este fantástico programa. Como he dicho antes, este anómalo o atípico, bueno, pues, cráter, en el cual, vamos, habéis visto que parece que NASA tiene un especial interés. Cuando tiene tantísimo interés, quizás aquí hay otro tipo de cráteres en los que no muestra tanto interés, pero desde luego en el cráter Isaac Asimov, aquí lo ha dado todo. Y además no es la primera vez. Se puede ver como hay una parte en la que incluso tienen un especial interés. Mirad este punto que está absolutamente fotografiado por la high-rise. Hay algo allí. Claro que hay algo allí. Como veis, la zona en la que se encuentra el monolito está absolutamente llena de fotografías efectuadas por la high-rise. No solo la high-rise, sino que otro tipo de satélites parece ser que también prestaron un enorme interés. Mirad fotografías que efectuaron por otro tipo de sondas enviadas a Marte. Hay muchísimo interés en este cráter Asimov, aunque yo sinceramente creo que no es un cráter, es otra cosa. E incluso se puede ver como, bueno, pues, otro tipo de misiones, vamos a ponerlas todas. Y además llenaron literalmente la zona de fotografías. Mirad qué interés más enorme tienen en el cráter Asimov. ¿Por qué será? ¿Acaso debajo del cráter Asimov se encuentran los restos de una antigua civilización marciana que prosperó hace millones de años? Piensa usted con perspectiva. Si toda nuestra civilización y toda nuestra cultura se paralizase en este momento, nosotros desapareciésemos, ¿cuánto cree usted que tardaría nuestras ciudades, nuestras fábricas, todas nuestras infraestructuras y tecnología en volverse arena del desierto? Arena, por supuesto, como la que hay en el cráter Asimov. ¿Un millón de años, quizás? Todo lo que quedaría sería algo parecido a esto. Nada quedaría en pie. Quizás en un futuro llegaría la inteligencia nuevamente al planeta Tierra. Bien, en un futuro lejano, en la evolución de esa inteligencia, algún geólogo encontrase en algunos de los estratos existentes dentro de estas roturas del terreno, un pequeño estrato de un pequeño grosor que reflejase toda nuestra civilización. Nuestros rascacielos y todas nuestras infraestructuras se habrían quedado a una altura de 10 centímetros sobre los sedimentos del terreno y posteriormente hubiesen sido cubiertos por capas y capas de arena del desierto. ¿Quién sabe si en Marte en algún momento existió una próspera cultura que fue destruida por algún tipo de evento geológico, tal vez alguna eyección solar o incluso un enorme asteroide que impactó contra su superficie? Quizás ese monte Olimpo forme parte de la propia extinción de la civilización marciana. Y quién sabe, como ya he dicho en algunos vídeos, es posible incluso que nosotros seamos los restos de aquella civilización que viajaron al planeta cercano o más cercano que tenían para poder prosperar nuevamente y poder continuar su existencia. Me gustaría agradecer a otro youtuber, Jane Ward, que ha sido el que ha encontrado esta ubicación. Alegarme esta ubicación y decir que la he descubierto yo sería un poquito o demasiado poco honrado por mi parte. Pues nada, Jane Ward, muchas gracias por haber descubierto esto y adelante con tu trabajo, que es un trabajo impresionante. Quiero dejar el vídeo en este punto. Recordaros a todos vosotros que os podéis suscribir, se agradece que os suscribáis, que podéis también ser miembros, que deis un paso adelante y forméis parte de esa comunidad de miembros que hay en mundodesconocido.es y que cada semana hacemos un vídeo y unos directos en los cuales intercambiamos puntos de vista de manera directa con todos esos miembros. También deseo agradeceros a todos aquellos que, pese a no ser miembros y pese a no ser tampoco suscriptores, bueno, pues estáis ahí y os gusta todo lo que os mostramos en el canal de Mundo Desconocido. Bueno, deciros que algunos de vosotros habéis dicho o habéis comentado que se me veía una extraña sombra en el cuello. Bien, esa extraña sombra es debida a esto concretamente. Es debida a un foco que tengo cerca y que me produce una sombra. Si yo pongo así la mano, pues evidentemente me produce una sombra, que es la sombra que me estaba generando la solapa de la camisa o el cuello de la camisa. No es que sea un reptiliano o un extraterrestre. No soy 100% humano y desde luego nada tiene que ver eso o esa sombra que se estaba mostrando con la realidad que es, que es ni más ni menos la sombra que se producía. Lo quiero dejar en este punto. Insisto, gracias a todos. Gracias por estar ahí y gracias por seguir Mundo Desconocido. Un abrazo a todos y hasta pronto. Adiós. Mundo Desconocido Mundo Desconocido